El señor autoritario, presidente del gobierno socialcomunista, rindió España ante esa parte del Estado que quiso dar un golpe contra el propio Estado, es decir, a los golpistas catalanes. Me parece de una gravedad infinita. Y yo quería precisamente hablar de lo que dijo ayer Pedro Sánchez en la Sexta. Es que además lo dijo todo mintiendo, como es su costumbre. Yo quiero recordar que este señor es el que prometió que iba a reintroducir en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de penalizar los referéndums ilegales. Eso que había sacado el propio Partido Socialista de nuestras leyes. El mismo señor que decía que no dormiría tranquilo si pactara con Podemos y luego se fue a la cama con Pablo Iglesias, como todos conocemos. Bueno, pues este señor ayer, en esa breve declaración que has puesto cuando suelta la bomba, dice que va a reformar el delito de sedición. Mentira, no va a reformar el delito de sedición, va a derogar el delito de sedición. Y luego además habla de homologarlo con otros países europeos. Mentira, en Francia un delito de la gravedad como los que cometieron Cuisart, Junquera, Rull, Turull y toda esta flora y fauna golpista catalana, se puede llegar a condenar con la cadena perpetua. En Alemania la pena también es gravísima. En Suiza, por supuesto, que también. Es decir, está mintiendo de continuo. ¿Y por qué lo hace? Yo creo que es ingenuo pensar que se ha cambiado unos presupuestos generales. De hecho, la prueba es que Cayetana Álvarez de Toledo ya lo veía venir años antes de estos presupuestos generales. Lo hace porque Pedro Sánchez es un autoritario que busca el poder absoluto. Y para tener el poder absoluto, lo primero que tienes que hacer es ganar las elecciones y tener el gobierno. Y luego colonizar el Estado. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez desde que ha llegado a la Moncloa. El desprestigio de todas y cada una de las instituciones. Televisión Española, el CIS, los ataques contra la justicia. Ahora le ha tocado a Correos también. No va a dejar nada en pie. Los ataques a la monarquía. Y claro, dentro de esto, él tiene un proyecto de poder. El proyecto de poder es el permanecer con un poder absoluto en la Moncloa. Y si para eso tiene que pactar con otras personas que tienen exactamente la misma concepción totalitaria que tiene el del poder, por eso lo hace. No es por los presupuestos generales, es porque Pedro Sánchez es autoritario.